y quiero que mi gente sean todos más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendré informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y si todavía no te suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que a ti ves la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento bueno 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 mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que se filtra un vídeo de tecachi sistinay y ya en la más viral y catalella en unas en una playa en república dominicana porque ya sabemos que el trapero norteamericano tecachi sistinay no puede salir de rd bueno muy gente ya el intercach y catalella se encuentran disfrutando en esta hermosa playa celebrando su matrimonio y junto a su familia tecachi le demuestra su amor a ya y link y a la familia de ya y link es más mi gente sin muchos menos preámbulo te dejaré el vídeo para que para que me de tu gran opinión que tú piensas de este vídeo y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito que te suscribas y que actives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y no seas egoísta hablarle de este canal a tus amigos y familiares para que igual que tú se mantengan informado de todo lo que pasa en el movimiento urbano dale like y comparte el vídeo